Por eso es que nos acompañamos a todos un compañero de tu ausencia, a men's patadillas, a men's patadillas, a men's patadillas, o, o. y 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 Wakati mingine, vijana wetu wanapatia, kuna maineo wanakosea. Kwa niaba yao, ni kuombe razi sana kwa ikili chotokea mamangu. Vijana hawa, hawana katibu mkuu mingine, katibu mkuu ni wewe. Hawana katibu mkuu mingine, katibu mkuu ni wewe. Domana ni kasema, sisi kama viongozi, ni kujipa, kujipa uvumilivu. Wakati mingine, kuna mtu naona uwe ya mekosea, utaamaliza hati. Na ndowayo mambo ya uongozi, nasema, unatuwe na staamilivu. Na subla ya kujipa uvumilivu. Kwa mfano, leo njini ya CPN lumeja, hamekua naibu katibu mkuu. Ukuchini wakati mingine, hamekutana na changamoto nyingi. Sasa inamana kujia kwa kunaibu katibu mkuu sebe, sasa utankoma, haa, atuendivu. Kwa hiyo mikwa kweli inafalijika, kuna mengine ya naeza kitokea kibina adamu, na shundwa kujizuia, lakini naendelea kukuomba razi mamangu, katibu mkuu wangu, hawa ni vijana wetu. Waumbe sana, kwaishima kabisa tusimame ote. Wa ni haba, wa zetu mwombia razi ya santi sana ba. Wa ni haba, wa zetu mwombia razi ya santi sana ba. Naomba timu ya mpira mjembere, timu ya mpira hoti ya mjembere, na komberenu. Naomba timu ya mpira, tuende pale sasa hivi. Timu ya mpira.